... Alemania y Argentina se miden mañana en busca de la tan preciada Copa del Mundo. Ambas selecciones lucharán por su tercer título en la mayor fiesta del fútbol mundial. Empezó la cuenta regresiva. Alemania y Argentina buscarán mañana desde las 15 adueñarse del histórico maracaná de Río de Janeiro y quedarse con la Copa del Mundo. El cuadro germano que parte como favorito llega a esta última parada tras dejar una herida imborrable en la tierra de los pentacampeones del mundo con el inolvidable 7 a 1 en velo horizonte. Y además de toda su rica historia, esa es su carta de presentación para este decisivo duelo. Al otro lado del campo estará Argentina. Con Messi como bandera, la albiceleste viene de dejar en el camino a otro favorito, Holanda, y ahora va por toda la gloria queriendo ganar su tricampeonato en el templo del fútbol brasileño. Mañana a las 15, Argentina y Alemania se verán las caras. El maracaná recibirá las dos mejores selecciones de Brasil 2014. El árbitro será el italiano Nicola Rizzoli. Pero como previa a la lucha por el título, esta tarde Brasil y Holanda en el Estadio Nacional de Brasilia. Desde las 16, jugarán un partido que ninguno de los dos hubiese optado por disputarlo. El del tercer puesto.